Nos dirigimos a Punta Chueca, Sonora, un lugar que es conocido por ser habitado por el pueblo Ceri, quienes realizan una ceremonia ancestral con el veneno de un sapo llamado Bufo alvarius. Esta especie endémica de la región lleva en sus glándulas un componente llamado 5-Meo-DMT, el alucinógeno más potente del mundo, cuyo efecto supera incluso al de la ayahuasca. Esta comunidad se llaman a sí mismos Konkak o Komkak, lo cual quiere decir en su lengua la gente. El término Ceri proviene en cambio de la lengua Yaqui y significa hombres de la arena. Para saber más de esta ceremonia llegamos con el chamán de la comunidad. Nos adentramos en un camino que lleva para su casa. Mientras caminábamos se podían apreciar diversas figuras que pudieran ser algún tipo de protección. Después de algunos pasos más, ahí se encontraba el famoso Chapito, el cual ha sido inmortalizado en algunos murales que se encuentran en las casas de sus hijos, quienes también han seguido los mismos pasos que él. Chapo Barnett es uno de los chamanes Ceres, conocedor de las plantas medicinales y sus cantos lo han llevado a países como Australia, Italia, Alemania, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos. Una de las cosas que más llama la atención de Chapito es cuando te cuenta que él no es de este planeta. ¿Tú de dónde eres? Soy de acá, de un planeta. ¿De qué planeta? No sé, no sé qué me llamo. ¿Muy lejos? Sí, muy cerca. ¿Sí? ¿Y por qué estás aquí? Sí, sí, mandaron por acá, por abajo. El otro Chapito fue para allá. ¿Se fue para arriba? Sí, sí, sí. Se fue para allá y un medio para abajo. ¿Te mandaron para acá abajo? Se fue para abajo, güey. El mandaron para allá, sí. Antes de iniciar la ceremonia, me pidieron que me parara frente al mar para que me hicieran una limpia de energía. Mientras escuchaba las peticiones, por mi mente pasaba todo tipo de pensamientos. ¿Cuál será la experiencia? ¿Será peligroso hacerlo? El sucesor de Chapito, su hijo, se encontraba preparando todo lo que se iba a necesitar para la ceremonia. Claramente estaba nervioso por lo que iba a pasar. Era mi primera vez en una ceremonia ancestral de este tipo. Y ahí cuento uno, dos, tres y ya quién sabe a dónde va. No, vendíanos lo más tiempo que puedas desde el cojón. ¿Se lo ganan? No, no, no. ¿Qué? Dale. Jálale, ese miedo. Jálale, jálale. Jálale, jálale. Para adentro. El efecto fue inmediato. Solo recuerdo como si todo se hubiera puesto en blanco. Ahí es cuando el DMT comienza a hacer efecto. El bufo alvarius es un anfibio semiacuático que vive en el desierto de Sonora en México. Sus glándulas cutáneas contienen más de una decena de compuestos triptamínicos, entre ellos la bufotenina y la 5-Meo-DMT. El DMT, conocido popularmente como molécula de Dios, se trata de uno de los compuestos psicoactivos más potentes que existen. Dulce Música Chocotá, 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 Chocotá. El efecto no fue tan largo, alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Pero la sensación es como si hubiera sido demasiado tiempo. Despiertas con una tranquilidad y un sentimiento de agradecer todo lo que te rodea. Desde la madre naturaleza, las personas que están contigo y que en esta ceremonia son las que te cuidan. Lo único que quería era disfrutar el sonido de la naturaleza y comprender todo lo que había pasado en mi interior. ¿Cada persona lo vive diferente? Sí, sí, es diferente. ¿Por qué cree que cada persona lo viva diferente? Porque no es solo lo mismo su pensar, pues, ese es el problema que lleva uno también. Hay unos que se tienen bien relajados. Hay unos que se revuelven, que se pueden vomitar. Algunos lloran. Hay unos que curan, se tienen que curarse también. Se limpian. ¿Crees que más personas deban de conocer este tipo de medicina ancestral? Pues, hay una hermosilla, ya mucha gente lo han trabajado, que no son de aquí. No saben nomás dar y ya, pero aquí es otro rollo, hasta exprimir el sapito, que sea un rezo, un rezo, un canto, y todo y exprimirlo. Y dejarlo así suavecito al suelo. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y que ojalá pueda llegar a más personas todavía y que puedan vivirlo. Y quitar a lo mejor las ideas negativas que tienen acerca de estos procedimientos, de estas experiencias. Sí. Muchas gracias. La medicina va a estar trabajando en tu cuerpo una semana, va sacando todo lo que está en tu cuerpo, que no es de allí. Y tienes que tomar agua también, y la comida lo que quieras. No pasa nada. ¿Y cómo la va a estar sacando? O sea, por... O sea, hacer del baño, todo... No, el suelito sabe cómo están. Ok. En los sueños también te pueden salir las cosas. Como sueños lúcidos. No. Sí, tú no me decís. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por todo. Está muy cañón, la neta, la experiencia que se vive. O sea, yo recuerdo que cuando iba a empezar a fumar, o sea, cuando ya empecé a inhalar de la pipa, o sea, no tardé ni dos segundos en el que ya te desconectas. Cuando ya empieza a entrar en ti el humo, yo nada más recordé como que la voz de Panchito que decía... Algo le entendí que jálale, carnal, algo así me dijo. Pero ya fue lo último que recuerdo. O sea, de ahí como que la pantalla se fue en blanco. Y creo que también la música tiene mucho que ver. O sea, la ambientación, el escuchar las olas de mar de fondo, escuchar cuando empiezan a hacer con los cuencos, con la campana, cuando Panchito, el Chapito, también empiezan a hacer los cantos. Es algo que combina demasiado con toda la experiencia que empiezas a sentir una vez que ya iniciaste el viaje con el sapo. Era algo que la verdad sí tenía muchas ganas de hacerlo. Ya había platicado con muchos amigos de las experiencias que habían vivido, cuáles eran realmente los beneficios. Y creo que muchos coincidieron en que después de hacer este tipo de experiencias de medicinas ancestrales, su vida cambió mucho, que su vida empezaron como que a ser más reflexivos. Digo, me dijeron ahorita que terminando ya ahorita la ceremonia, que la medicina iba a estar en mi cuerpo, en mi interior. Y que pasando los días iba a poder a lo mejor hasta tener sueños lúcidos, empezar a experimentar otro tipo de conciencia. Entonces ya les estaré ahí como que platicando mi experiencia acerca de todo esto días después. Pero lo que sí es un hecho es que creo que sí te cambia la vida. O sea, no puedo como describir exactamente el hecho de qué se siente tal cual. Lo que sí es que sí es algo que te cambia para bien. Y se siente. Creo que eso es lo más importante de todo, se siente. Pero creo que es el momento de disfrutar el mar. Y creo que se escucha de fondo como que están haciendo otra ceremonia muy cercana aquí. Lo que sí es que yo me voy a meter a nadar. Hay que quitarnos la ropa y a disfrutar aquí de esta hermosa playa en Sonora. Eso ya no lo pueden grabar, ya no lo pueden ver ustedes. Lo siento. Adiós.